Un día más o un día menos según como lo veas. Tío por favor deja de jugar con la pelota. Es que estoy aburrido maestro. ¿Pero qué te había dicho yo? Es que estoy aburrido. ¿Y entonces qué estás haciendo? Es que estoy aburrido. Decímelo a mí. ¿Y este? Sí, sí. Cristiano por favor bajate de ahí. Al final no se puede hacer nada acá. Pero no se pueden quedar quietos. Para mí tienen parásitos. ¿A Neymar lo deja Juan afuera y a mí no? Pero la pucha, ¿dónde está Neymar? Está afuera revolcándose la arena maestro. ¡Qué botón que sos, eh! ¡Cállate vos, Gil! ¡Neymar, te estás ensuciando todo! ¡Me van a volver locos ustedes! ¡Me van a volver locos ustedes! ¡Igual no me dolió! ¡Neymar, adentro! ¡Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco! ¡Otra vez con la pelota, lío! ¡Ay, eso quién no lo hace! ¡Sí, me van a enfermar! ¡Me voy a pedir una licencia! ¡Eso es una boludez! ¡Toma, Cristiano atajada! ¡Ay, profe! ¡Pero qué pasó! ¡Me pegó pelotas! ¡Y obtienes dos amonetaciones! ¡Cristiano me estaba amonetando! ¡Ráme el cuaderno de comunicaciones! ¡Ay, tro, me sale sangre! ¡Ay, pica! ¡Aguántatela, aguántatela! ¡Bueno, vamos a jugar! ¡A qué jugamos, profe! ¡A qué jugamos! ¡Pero yo hablo en chino! ¡Vas a lastimar a alguien de nuevo! ¡Tomátela, G! ¿Querés que te lo digan jeringoso? ¡Qué, lo parió! ¡Profe, no me prestas la pelota! A ver, Cristiano. ¡Sí, profe! ¡Qué maestro, no es profe! ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Aquí no es el supermercado, profe! ¿Te puedo pagar con tarjeta? ¡Sí, sí! ¡Uh, buenísimo! ¿Te puedo pedir una bolsita? ¿Te acordás de la bolsita, no? ¡Gracias, genio! ¿Esta con Fernet? ¡Va como piña, ¿no? ¡Apleno! ¿Y a vos, Leo? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡A mí me gustaría manejar un micro, profe! ¡Ah, pero qué bien! ¿Y a quién llevarías a pasear? ¡A mí, a mí! ¡A vos no porque sos un gil! ¡Voy a llevar a mi amigo angelito! ¡Ya no puede caminar! ¿La patita de atrás? ¡Ah, desatado! ¡Muy bien, Leo! ¡Pero tenés que llevar a todos tus amiguitos! ¡No, a todos no! ¡Hay algunos que son muy garcas! ¡Leo, qué dice Barney! ¡No sé, no miro huevada! ¡No, hay que compartir! ¡Corre, quitará lo huevo! ¡No, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguantá! ¡Ja, ja, ja!